El día que te conocí se me puso una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro en mi corazón El día que te conocí se me puso una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro en mi corazón Tu nombre hemos grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha mi acordeón Nancy, 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 tú eres la galla de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo si me acordeón Nancy, 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 tú eres la galla de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo si me acordeón Con esta carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre ya hemos grabado con ganas de enamorar Con esta carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre ya hemos grabado con ganas de enamorar Tu nombre ya hemos grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tu eres la bella de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tu eres la bella de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón A bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Esto! El día que te conocí se me puso una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro en mi corazón El día que te conocí se me puso una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro en mi corazón Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 doy la doña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 doy la doña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón A bailar, a bailar, a bailar ¡Camilito! ¡Sí, Camilo! ¡No les hago un culo, amigo! ¡Joder! Y así nos vamos Bailando y gozando siempre El ritmo de la buena gestión ¡Se acaba! ¡Bailando y gozando siempre!